¿Sabes si tu negocio es rentable? Veamos en qué tienes que fijarte para saberlo. Hola, soy María Ángeles González de mazcoaching.es, el lugar donde aprenderás cómo ganar más con tu negocio trabajando menos y sin saber economía. Hoy vengo a contarte que cuando pones en marcha un negocio tienes que fijarte en muchas variables. ¿A qué te vas a dedicar? Productos o servicios que idealmente cubran una necesidad. ¿A quién se lo vas a dirigir? A los que la tengan. La capacidad de pago y la disposición a gastarse en lo que vas a ofrecer. Todo ello configura lo que se va a llamar el nicho de mercado. Y siendo muy importantes todas estas cosas, lo que marcará la diferencia para que sea viable es que también sea rentable. Las tres claves fundamentales para saber si tu negocio tiene posibilidades reales de mantenerse en el tiempo son las siguientes. La primera, determina cuánto dinero te has gastado, mejor dicho, invertido, en todas las cosas que son fundamentales para tu negocio. Puede ser que solo necesites un ordenador, impresora y una línea de comunicaciones. A lo mejor eres un profesional que precisa de un despacho o una sala de tratamiento o simplemente donde puedas recibir visitas al público. En ese caso, aunque sea de alquiler, precisarás algo de inmobiliario e instalaciones para realizar tu actividad. Si realizas alguna actividad de tipo comercial, tienes que incluir la cantidad de dinero que tienes inmovilizada de manera habitual en existencias para poder hacer frente con seguridad y rapidez a los pedidos de los clientes. Aunque las existencias se consideran habitualmente activo o circulante porque es cierto que circula, si en cualquier momento haces una foto fija de lo que tienes disponible, esa es la cantidad que estás necesitando para que tu negocio esté en marcha. También importa que sepas cuánto de este dinero has puesto tú como propio y si has financiado una parte del mismo y a qué coste. La segunda es que calcules el beneficio de tu actividad. ¿Y esto cómo se hace? Por una parte, calcula todos tus ingresos, por venta de productos, por ventas de servicios, por contratos de mantenimiento o de abastecimiento. Por la otra, ten en cuenta todos los gastos que hayan sido necesarios para poder producir los anteriores ingresos. Los hay muy evidentes, el alquiler, la luz, el teléfono, el internet, el material de papelería y publicidad, los gastos de desplazamientos y transporte, pero también tienes que dedicar una cantidad mensual para cubrir los gastos de reposición de un nuevo ordenador, las necesidades formativas que puedes tener durante el año para mantenerte al día, la pertenencia a asociaciones profesionales, gastos de representación para eventos, networking, etc. Y lo que no se tiene en cuenta, sobre todo cuando el negocio todavía no creció demasiado, es la absoluta necesidad de contemplar en costes un sueldo para el dueño, en este caso tú. Para hacer estos cálculos, ten en cuenta al menos un sueldo miliorista de 1.000 euros, así como los pagos de autónomos si los hubiera, y el impuesto de la renta. Si no lo calculas de esta manera, estás sobrevalorando el potencial del negocio, puesto que si tú no estuvieras dispuesto a trabajar gratis, no conseguirías que nadie lo hiciera. La diferencia entre ingresos y gastos nos dará el beneficio del negocio. Para que sea realmente significativo, es recomendable tomar el periodo de un año para hacer los cálculos. La tercera clave es que ya tienes tu beneficio calculado y con qué lo comparas. Aquí entra el concepto de punto muerto o umbral de rentabilidad. Cuando los ingresos totales y los costes totales son iguales a cero. Por debajo de cero, el negocio estará en sus comienzos y poco a poco ha de llegar a la zona positiva. Si esto se prolonga en el tiempo, realmente no es sostenible. Es una afición cara. Si es igual a cero, si has hecho el cálculo teniendo en cuenta el sueldo que te corresponde, es un autoempleo. Sales comido por servido. Y a poco que pinches con los ingresos, puedes tener problemas para mantenerte. Dependiendo de lo que quieras, como mínimo tienes que estar en esta zona. Solo cuando los ingresos superan a los costes y esto se produce mes a mes, puedes considerar que el negocio da dinero. Con lo que produce, podrás plantearte reinvertir y mejorarlo si lo consideras necesario. Ya has visto que da dinero, pero es rentable. ¿Y qué es la rentabilidad? La relación entre los activos, o sea, el dinero que has tenido que invertir para poder empezar a realizar la actividad y el dinero que has conseguido producir después de todo este movimiento. Si has necesitado invertir 10.000 y ganas anualmente 1.000, has conseguido una rentabilidad del 10%. Si es eso lo que has ganado, es ahora donde verás si te compensa pedir prestado para seguir invirtiendo. Si vas a pagar por ello más de lo que puedes sacarle de beneficio, crecer no va a ser una buena idea. En resumen, para saber si tu negocio es sostenible, es necesario que conozcas qué rentabilidad te está produciendo. Así podrás decidir si puedes mantenerte con él, si es tu intención, si merece la pena invertir con dinero ajeno o el potencial que puede tener a medio plazo. Si te ha resultado útil esta información, te ofrezco una sesión estratégica gratuita para ver los 3 puntos claves de mejora para tu negocio aquí debajo. Y esto ha sido todo por hoy. Para más consejos prácticos y conocer cómo puedes hacer que tu negocio sea más rentable, accede ahora a mi guía gratuita 7 acciones para que tu negocio sea mucho más rentable. Te dejo su enlace en la descripción y si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Si eres nuevo en el canal y quieres un negocio más rentable, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!